El mayor Julio Fernando Mora, comandante de la estación de policía en Tuluá, fue designado como el mejor policía del Valle del Cauca. CNC Noticias dialogó con el oficial. Felicitaciones. El mayor Julio Fernando Mora fue reconocido como el mejor policía del departamento en el año 2018, tras una rigurosa evaluación en la cual se destacó el trabajo realizado por mejorar las condiciones de vida en la ciudad. Sí es importante resaltar el reconocimiento recibido por parte del comando de departamento, donde se evalúan los mejores policías de departamento, no solo los oficiales, sino también los mandos del nivel ejecutivo, los patrulleros, los mismos auxiliares. Fuimos seleccionados como el mejor oficial del departamento de policía 2018. Esto es gracias al trabajo que venimos realizando acá en el municipio de Tuluá. Obviamente gracias también a los hombres y mujeres policías que se destacan y dan lo mejor de ellos por mejorar las condiciones de vida en nuestro municipio. Ese reconocimiento en un buen momento hecho por la Policía Nacional y obviamente que repercute en las buenas expectativas que tiene no solo personales y laborales, sino también institucionales y obviamente para todo lo que se está haciendo en ese momento por el municipio de Tuluá. La honestidad y la vocación al servicio fueron los pilares para alcanzar este reconocimiento. Se trabaja arduamente con algunos valores importantes que siempre destaco, la honestidad, el tema relacionado también con la vocación de servicio. Y como lo he mencionado, soy policía no por una necesidad, sino porque me gusta ser policía. Y trato de mostrarlo en cada una de las actuaciones y eso es lo que uno trata de generar también en los policías muy jóvenes que ingresan ahorita a la institución que lo hagan porque le nace ser policía y así mismo pueden expresar eso mejor hacia la comunidad que es la razón de ser del servicio de policía. El mayor Mora dejó un mensaje de agradecimiento a su institución, la cual lo ha llevado a convertirse en un policía dedicado a brindar seguridad en su ciudad. Bueno, primero que todo agradecer a Dios, agradecer a mi institución, como lo decía ahorita, agradecer a todos los policías que se pueden hacer las cosas bien, que se pueden luchar por los sueños, que se pueden luchar por las metas que uno se propone. No solo a los miembros de nuestra institución, sino a todas las personas que en este momento me ven. Hay que seguir trabajando, a veces se requiere sacrificio, dedicación, esfuerzo, pero lo importante es de la mano de Dios por ese camino del bien y poder obtener los resultados que uno quiere en la vida. Es como eso las palabras que quiero dar a conocer y la idea es seguir trabajando y fortaleciendo todos los temas de seguridad y convivencia de nuestros habitantes acá en el municipio de Tuluá. Es difícil poder tener a toda la comunidad a gusto con el servicio de policía, pero lucha uno por esa excelencia y buscar que el servicio de policía sea óptimo y con las mejores condiciones de seguridad y convivencia. El trabajo por la comunidad es uno de los pilares fundamentales en su profesión, la cual seguirá ejerciendo de la mejor manera.